hola muy bien chicos que tal están en este vídeo vamos a estar haciendo un juego perfecto con minotauro carry finiquitando a todos con una sola ulti así que vamos a ver qué tal nos va si ganas la próxima a lograr el reto por supuesto que lo voy a lograr no te preocupes castaco de vincho para que te gamplifique cuando quieras yo que también he visto que está fuerte con magos no sé dónde he visto pero magos elementales están fuerte con yuki oficina mística hubiera sido seguro a ver luchadores es un busco temprano voy a comenzar con eso obviamente no hay ningún luchador tengo que sacar astrales así que vamos a buscarlos los invocadores tampoco están mal un poco está mal los invocadores y un maestro de armas porque fuego y de hecho maestro de armas también es un juego temprano muy bueno ahora que lo pienso xd xd pues xd a mí ya tengo a un intérprete acá tengo a un intérprete acá dice que intentó decir que la segunda y la tercera de show siempre gana con ellos pero con la primera no puede ah ahí está ahí está el problema de interpretación dice esa skin de yuki es igual de fea a ver no lo he visto me he visto el skin no he visto el skin yo lo veo bien parece un mago pero es una bruja un hechicero yo lo veo bien solamente que en su presentación a muestran morado y eso como que descuadra un poco pero el amarillo le queda bien parece un hechicero pero bien perdiendo así va a ser a no se me habilidad va mal y un jazz obviamente va a salir cuando yo pido voy a quitar lo que no sea útil luchadores no tengo un maestro de arma muy bueno así que quitamos esto esto también esto también quitamos a estos dos a ti te dejamos esto por si acaso puedes brillar y ya vamos a jugar con seis maestros de armas al principio como caura en la de chess está aquí como que caura es aquí a poner la skin de caura pero con las habilidades de saquí es lo que intentas decirme tendrá la skin de saquí no saquí tendrá la skin de caura no no lo que es lo que es con las con mis derechos pero como no esto sí y esto sí de hecho martis aunque no crean es un buen carly martes aunque no crean es un buen carrion bien al lancer o sea también bueno no importa maestros de armas vamos a intentar a ver si sale bien a las mismas habilidades de saquí bueno es porque habrán hecho porque han cambiado eso estaba todo normal saquí es es aquí estaba bien es una flor que invoca flores no tiene sentido tener un mago con un paraguas que invoque flores no importa no importa no importa montún siempre innovando a de perfecto perfecto pensando que iba a ganar y me salió en una guan guan una que sacó no tengo ni la más mínima idea no no tengo ni la más mínima idea vuelta amar velocidad que ya que entre más velocidad que tengo más daño agua y regenero vida lo veo razonable bien yo que se la así a yuki se la ve bien yo la veo bien y ¿Cómo? ¿Con bajarlo? ¿Con gafas de cuello? ¿Cómo? 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 Probablemente todos los personajes originales de ajetriz mágico sean reemplazados por los personajes del modo 5 vs 5. De hecho ese es el plan. Moskov también será un comandante. ¿Qué le pondrán a Moskov? Ahora me pregunto un montón de cosas. ¿Se van a cambiar todos los de Moonton? ¿Qué van a cambiar? Realmente un poco la lógica, supongo. Ok, Martín está haciendo buenas cargas. Eso me va a ayudar un montón. ¿Tendrán paraguas en vez de flores? ¿Va a plantar un paraguas? ¿Qué? O sea, yo ahorita pienso un paraguas aquí, bien plantado en el centro del mapa. ¿Va a pasar eso? No me digas eso. No me digas que van a pasar esas cosas. Zenitsu argentino pa. Hola, hola, buenas. ¿Qué tal están? ¿Cómo te va, crack? Todo bien, todo bien, creo. Por el momento. Aunque poco a poco, no sé, se va degradando lo que viene siendo salud mental. Wow, es aquí. Ah, es Atomic. Es Atomic. Bien, vamos a ver qué toca. ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Cuántos más mejor? No me pregunten por qué. ¿Pueden venderse las 40 copas? ¿Pueden venderse las 40 copas? No, aquí no. Esta partida no. Esta partida no te lo prometo. Espera, ya me lo quie. Me lo quie, me lo quie, me lo quie. Déjame un segundo para leerlo. Ah, de hecho tengo una Initial. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No, sí, está bien. No, sí, está bien. Un Initial, no sé qué estaba haciendo con mi vida. ¿Todo está bien? Todo está bien. Reciéndola a sube nivel. Esto lo podría tener para sacar más oro y llegar rápido a nivel 8 y sacar a un Mosco, por ejemplo. Pero no, quiero un poco de vida. Si hago eso, perderé un par de rondas y no quiero perder ni una ronda. Como no hay ningún link. Uy, no. Ojalá que se distraiga. Dicen, Kode, te hago un reto. Joy Carry con estas sinergias de Mago. ¿Qué? Mago, entre paréntesis, no me acuerdo del nombre. El Báculo S. Bastón Dorado. ¿Te refieres al Bastón Dorado? Ese palo con tres velocidades, texturas y sabores. Que le gusta tanto a Chuquisito porque va más rápido cada vez que lo usas. Acá está mi carry. Aquí está mi carry. Me gusta extra. Me gusta extra. Dejemos esto así. Me faltaría un parpadeo, pero no voy a ser tan exquisito. Esto lo dejo un poco más cerca. Esta cosa lo cambiamos de lugar. Lancero Río Caya me faltaría. Esta cosa lo tomo por si acaso. Faltaría un poco más, así que voy a buscar. Ok, 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 ok. Finalmente, tres segundos para pensarla. Tres segundos para pensarla bien. Me salieron cosas muy buenas. La cosa es astral y elemental. Elemental puede salir fácilmente, pero mi salón me asegura casi un montón de fragmentos. Mira cómo asegura ese Cylon. Cinco fragmentos en lo que llevo viendo. Ah, pero tengo esta subida elemental. No me acuerdo el nombre. Cuanto más mejor. Cada vez que gano, gano cuatro monedas. No está mal. Tengo dos, tres, este tres. Puedo cambiarlo esta cosa así por algo que me dé más oro incluso. Ok. Que salga algo que me dé oro. Obvio esto. Me da risa como el chat. Dicen, no, no. Parece un niño. Ok, no voy a sacar aventureros porque estoy viendo que encima se me va a complicar. Esta cosa tampoco lo quiero. No sé por qué lo tengo. Y podría hasta vender alguna de estas porque así soy. Me sobran. Sobran dos. Todo está mi salón. Obviamente está saltando como una loca. Obviamente doble stun. Obviamente a saltar. Tuve que tomar el anti stun. No me di cuenta que habían tantos elementales. Dice. Ah, espera, espera. Me quería lamentar el texto. Joey Carrey con espíritus. Y los que tienen dos espadas de lobo. O sea, asesinos. Asesinos. Esto. Enjoy full robo de vida aunque se permite un parpadeo. Bien. Ok. Menos mal tengo un intérprete. Menos mal tengo un intérprete. Dice que es energía de magos de espíritus y asesinos con Joey Carrey. Full robo de vida. Puede ser bonito. Puede ser bonito. De hecho me agrada. Pero eso lo hago en la siguiente siguiente ronda. Porque la siguiente ronda va a ser con primera de show. Uy. Está costando, ¿no? Ah, esto sí, esto sí. Necesito un héroe legendario. De preferencia un Gord. Un Gord. No saltes. Deme defensa. Uh, salió un contra Cylon. Este coso obtiene más velocidad de ataque. No, más daño y resistencia. Pero ya se murió. Boom. Tengo 52 de vida. No sé cómo estoy aguantando. Quiero subir de nivel en la siguiente. De hecho me falta una runa. Voy a sacar más oro, aunque sea bolsa brillante. Y lo demás ya está. Sacaría más regeneración de vida o más daño. Pero quiero sacar mucho más oro. 5 monedas por cada victoria. No está nada mal. Podría sacar incluso más monedas. A cambio de perder este parpadeo. ¿Cómo? Ese reto. Ese reto no se hace indirecto. Ese reto no se hace indirecto. No. Ese reto se hace después de medianoche. Cuando los fantasmas se van a dormir. El reto es un reto prohibido. Un reto. Un reto secreto. Solamente para el OnlyFans. Menos mal no es elemental. Ya estoy viendo un tigre elemental. Y me estaba bloqueando. Ese tigre como regenera mana. Uy, aquí pierdo. Roca sólida. Aquí pierdo, aquí pierdo. Me sale un hotel suficiente. Pero si ataque en regeneración. Ok, Atomic. Atomic. Estás progresando bien. Un reto. Ese reto no existe. Un reto secreto. Por RIVI Putting Pen ¿Por qué me tiene que hablar este chat? ¿Por qué me tiene que hablar, hermanos? Ok, estamos a punto de llegar a lo que queremos. A punto, a punto. Realmente tomo esto. Uno, dos, tres. ¡Pum! Si me estoy en un gordo ahora, sería agradecido por el resto de la vida. Voy a buscar, de hecho. Ok, ya tengo los seis. Veinticuatro segundos, me alcanza el tiempo. Me alcanza el tiempo y me sobra, de hecho. Duku. Duku, Duku. Tomamos esto. Lo ponemos con todo. Bueno, que sea lo que sea. Vamos a esto. Lo hacemos astral. Este salón lo quitamos. Este Gord Grok. ¿Qué? Ahora, ahora, al último segundo lo logré. Ah, pero quité dos ítems. Bueno, no importa. Vamos, Gord. Bien, este es mi tirial. Cuidado, lo matan. Ah, me están robando mana. Esta cosa es lo que me falló. 22 de vida. Aún aguanto, aún aguanto. Bien, ¿cómo? Reto extremo. Solo usar personajes pequeños. La dificultad es que mientras... ¿Qué? Mientras juegas tienes que escapar de la policía. Creo que siempre hago ese reto a mano. Lo están buscando, pero no saben dónde vivo aún. Bien, es en mi Gord. Acá. Puro cristal, por favor. Ah, ah. Uno más, uno más. Perfecto. Aunque pierda, estoy feliz. O sea, One One podría matarme. De no sé por qué mi Gord es seis astrales. Regenera vida como loco. Ay, ay, ay. Qué rico su defensa. Menos cuatro. Obvio. Vamos, Gord. No. Ay, perdí lo que gané. ¿Qué fue? Oye, me echó una maldición, creo. No conozco. No conozco esa maldición. Debe ser de nivel cuatro. Es una maldición avanzada. No conozco ese tipo de invocaciones. ¿Algún le intérprete? ¿Qué clase de maldiciones es esta? No conozco. Conozco que es una avanzada, creo. Can, Berturk. No sé, Can, Cerbero o Turco. Lo que hiciste es el que sabe de eso. Para saltando. Salto del tigre es una de sus favoritas, creo. Para haciéndolo. Ahora sí es estuneable, ¿no? Solo cuando le conviene. Ah, esa cosa. Un rayito y desapareció uno. Bien, acá subo el nivel, no importa lo que pase. No importa si me quedo sin dinero. Tengo que subir un nivel y poner lo que me salga en el cofre del destino. Si me sale un espacio adicional, pongo dos cosas. No sé cuáles sean, pero quizá sean todos los infernales para que ese tigreal actúe de una. Lo demás lo veo bien. Que todo esto y también quiero quitar a este tigreal, porque tiene una bendición que me estorba. ¿Es espacio adicional? No, esto. ¿Cómo? Carolina, volví, volví. ¿Cómo? Esa maldición está dura. No, no me digas eso. Mañana te vas a morir por una torsión testicular. No. No. No, todo menos eso. No, me esperaba lo que sea, menos que me den una maldición de torsión testicular. No, no, no. Oye, todo vale tres o cuatro, ¿no? Solamente puedo gastar dos. De hecho, déjame quitar esta cosa, porque más de una vez me ha pasado que le da la bendición a quien no debe. No. Esa maldición es durísima, mano. Esa maldición, una vez que lo ven, empiezan a abandonar. Muchos no aguantan más de tres rondas con esa maldición. Bien, Odette. Que no se puede, Odette, hubiera perdido, seguramente. Esta cosa también, por si acaso. Veo que me va a faltar un espacio más y lo puedo activar. Estaba leyenda. Ah, no, estaban leyendo. Dios, la dislexia. Estaba leyendo que la app de Chez llegará en iOS en diciembre para los filipinos. En iOS en la competencia de Android. También, supongo. No sé qué decía ante esa aseveración. Oh, perfecto. Esto era lo que quería. Lo ponemos aquí. Tenemos ya a todos los infernales, pero pierdo. Yo nunca pierdo. Perfecto. Queremos más de esto. Y esto también. Este gatito no va a salir. Y tomamos esto. Listo. Probablemente ya estamos ganados. Miren la vida. Cómo sube la vida. Viva la vida. ¿Qué es eso? Ah, anti-stun. Perfecto. Quizás pierdo porque es Atomic y Atomic no le gano por respeto. Solo por respeto, no porque no le gane. Pero esta vez fue la excepción. Porque me miro mal. Tengo una maldición a la que le estoy temiendo un montón. Solamente por eso le gano. No porque quiera. Gord. Perfecto. ¿Cómo? Code, estoy haciendo tarea de filosofía. No puedo entender nada. ¿Me ayudas? ¿Sabes por qué la pregunta del ser es tan importante para Heidegger? Heidegger, Heidegger. A ver. Es la misma pregunta que yo le hago a Chuquisito. Primero tienes que saber. ¿Eres o no eres? ¿Ok? Yo le pregunto a Chuquisito siempre. Siempre, Manos. ¿Eres o no eres, Manos? Confirma. Y nunca, nunca confirma, Manos. Chuquisito creo que ha estudiado mucha filosofía porque nunca contesta. Siempre me desvía la pregunta. Siempre. Si alguien sabe mejor ese tema, es Chuquisito. Yo estoy perdido. Siempre, siempre preguntaré a Chuquisito. ¿Eres o no eres, Manos? Eres o no eres. Y si él te contesta a pruebas. Toma nota nomás y a pruebas. Lo me está haciendo muchos héroes. Esta cosa no lo quiero. Yo lo voy a cambiar. Se lo voy a dejar a ella. Pum, pum. Y este arqueros no me sirve. De hecho, sí, no me sirve. Perfecto. Otro Gord. De gratis. Oh, cuidado con mi Gord. Toma, se la llevo entera. ¿Auchy? Uy, 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 uy. Dios. Semi Gord. No, Gord. Ando a estudiar Gord. ¿Cómo? No te preocupes. No te preocupes. Siempre para ayudar. Siempre para ayudar. A Chuquisito le gustará la sorpresa. Una pregunta muy bien hecha. Uy. Mino nivel 3. No está nada mal. Vino nivel 3. Lo demás está difícil de sacar. Acaba de sacar una y que el dos estrellas para poner una de una. Por supuesto. Por supuesto. Así es, mano. Así. Uy. ¿Por qué ahora tengo 6? Me salió bendición. Ah, me salió bendición y minotauro. Perfecto. Oh, su madre es el minotauro. Cada cachetada es un peligro. Cada cachetada se la piensan. No, Gord. Por favor. Han de estudiar Gord. No, no Gord. Oh, por Dios. Podría sacar este detail, de hecho. 70 de vida. Muchos creían que estaba perdiendo. Ya llevo 70 de vida. Para minotauro, obviamente, golpear más rápido. Y regeneración de vida. Ojalá que no me quite mi bendición. Por favor, minotauro, te lo pido. No me quite mi bendición. ¿Por qué tengo 3 de estas? Qué raro. ¿Me debería? No debería tener una Luogii. ¿Pero por qué me sobran tantos espacios? O sea, tener 4 infernales es opcional. O sea, 2 me sobran más esta Luogii. Y aún no tengo espacio adicional. ¿Qué he hecho? ¿Por qué tengo tanto espacio? Podría poner hasta estos señores. ¿Cómo? ¿Me notó daño por segundo crítico? ¿Le saco una furia de Berserker? Cuidado. Cuidado. Todo mi cuidado. Cuidado. Relaja. Toma. Toma, le hice tranquilizante. Oye, este que hace con 100 de vida. Un mago. Dame la mera 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 mera. No, no. No, no tengo magos. Si ese Gord ya está matando, imagínense un Gord mago incluso. Y aún así me sobran 4 espacios. O sea, puedo activar los 4 magos por lo menos. 4 magos. Pueden venir. Primero quiero ese Gord. Ya no lo quiero. Me sobra. Me sobré y mucho. Quitamos 1, quitamos 2. Hasta este tipo los quitamos. Este señor. Lo ponemos. 2. 3. Como magos ya tiene regeneración de vida incorporada. Lo cambiamos por este poder. Energía concentrada. Y 200 de poder es muy poco comparado a... Bueno, déjeme leerlo. 70% puntos de aumento de daño. Casi el doble de daño. De lo que ya tenía. Minotauro con él. No, tienes 3 ítems. No me quitas la bendición. Gracias, Minotauro. Gracias. Contrólate, Gord. Contrólate. Estás emocionado. Lo sé. Pero contrólate. Por favor, Gord. Ah. 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 Y esto se murió. Oye, oye. Tranquilo, Gord. Tranquilo. Tranquilo. ¿Por qué tengo un tanto oro? Ah, no sé. Uy, uy, esto. Obvio. Obvio. Si tú y que él se va a dormir, tú te vas a llevar esto. Ah, tengo tantos ítems. No sé, no sé. Estoy inspirado. Estoy inspirado. No sé qué pasó. ¿Cuánto daño? Es un minotauro. 70.000 de daño. Oye, tranquilo, Minotauro. Mi Gord ya está secundario. Hoy, mi Gord ya está secundario ahora. Tengo 100 de vida ahora. No sé qué está pasando, chicos. No sé qué está pasando. El mundo está mal. El mundo se está cayendo. Un espacio más, chicos. Un espacio más. ¿Por qué tengo esta lují? ¿Por qué no tengo un elemental? Me faltan dos Gord. ¿Me está robando el señor? No. Tigreal, Minotauro, Casi Gord. Mira ese Minotaurio. 70.000 de daño. Ojito, 70.000 de daño cuando está solito. Ah, se llevó el coso de astrales. Por eso es que mi Gord no está brillando. Pero puede brillar, ¿no? A ver, Minotauro. Vamos a ver qué tanto brilla mi Minotauro. Vamos a ver cuánto brilla Minotauro. Esta cosa se lo dejo a Aurora porque puedo. Si se lo dejan, ojito. No le pongan este ítem nunca a Lunox porque 100% se lleva la sinergia de astral. No sé por qué, pero no se lo den. Nunca, nunca, nunca. A ver, Minotaurio. Minotaurio. Minotaurio, por favor. Muéstrame tu poder. Tu verdadero poder. Bien, 80.000 de daño. No está mal. No está mal. Puede mejorar. Estamos seguros que puede mejorar. Justo ahora no necesito nada más. No voy a buscar. Voy a ver nada más el espectáculo. No tengo formas de ponerle más poder. No tengo ítems. No tengo ítems. Y los ítems que tiene son muy buenos. Así que ponerle esta cosa no será rentable. Bah, Minotauro. Minotauro, 80.000 de daño. Muéstranos ese poder. Por favor, te lo suplico. A ver, ese poder. Tienes ya un Roddy. Mis respectivas enhorabuena. ¡Oh! Oye, respira. Oye, respira. Uy, desaparecieron todos de un solo golpe. Mi corp fue el super. El support. El support. Because of the support. ¡Gracias!